El pasado lunes varios ciudadanos que tienen bodega en el barrio San Luis de San Gil fueron víctimas de hurto cuando tres personas violentaron las puertas e ingresaron, hurtando herramientas avaluadas en más de 5 millones de pesos. Tenemos ahí un taller de ornamentación y la madrugada del lunes a las 1 y 20 de la mañana se presentó el rojo, nosotros nos estuvimos dando cuenta ya el lunes por la mañana a las 6 de la mañana desde ahí empezamos las investigaciones, pusimos la denuncia en la policía. Desde ese momento las mismas víctimas del hurto en compañía de la Policía Nacional Estación San Gil iniciaron con las labores investigativas, logrando obtener videos de cámara de seguridad donde se evidenciaba el recorrido hecho por los presuntos ladrones hasta una vivienda ubicada en el barrio La Industrial. Logramos llegar hasta este punto que es aquí en la carrera 11, aquí donde están unas casas en obra negra y bueno, se habitan muchos ciudadanos aquí de nacionalidad venezolana y aquí fue donde encontramos todo lo robado. Fueron estos dos equipos de soldadura, una tronzadora, pulidoras, taladros, un equipo de compresor. Todo estaba volado más o menos en más de 5 millones de pesos. Gracias al trabajo investigativo lograron la recuperación de todos los elementos que habían sido hurtados por personas presuntamente de nacionalidad venezolana. Según la autoridad policial, ahora se espera la denuncia por parte de las víctimas ante la Fiscalía General de la Nación para así iniciar un proceso judicial en contra de estas tres personas acusadas de ser los responsables del hurto. Ingresaron al taller tres personas, dos de sexo masculino y una femenina. Ahí se, por la patrulla que hizo la constante verificación, se logró determinar que esas personas eran de nacionalidad venezolana. Se hace el seguimiento, se registran las cámaras, se verifican y finalmente se logra la ubicación de esas personas y la recuperación de sus elementos que anteriormente habían sido hurtados. Se hace el llamado a los propietarios de las residencias para que eviten arrendar sus inmuebles a personas que no cumplan con mínimos requisitos, ya que pueden estar realizando actividades ilícitas en sus viviendas. De ser así, la autoridad competente podría empezar procesos para tomar medidas sancionatorias o incluso la extinción de dominio.